El congresista indicó que está comprometido con brindar todo el apoyo necesario a estas mujeres que se encuentran privadas de libertad, para que su tiempo de rehabilitación sea lo menos doloroso posible. Tras escucharlas, el legislador resaltó la calidad de la labor que realizan las autoridades penitenciarias para optimizar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, destacando que este centro está dirigido por la pastora Arelis Uribe, quien junto a un equipo se encarga de la rehabilitación de las internas para su reintegración en la sociedad. De su lado, la directora del penitenciario femenino Arelis Uribe agradeció la presencia del senador Franjul, así como la entrega de una promesa que había realizado. En este encuentro que se desarrolló entre agasajos, rifas, regalos, oraciones y alabanzas, las internas agradecieron el gesto de Franjul por siempre estar pendiente colaborando con este centro asistencial, deseando larga vida y salud para el legislador de la Cámara Alta. La actividad festiva también participó Virtudes González, coordinadora del encuentro, y 76 mujeres recluidas en ese centro para mantener los protocolos de distanciamiento social. La actividad festiva también participó Virtudes González.